Y él ganó el primer premio, ganador del gran concurso La Casa Invincible. Nos matábamos de la risa. Si usted hubiera visto la tangueta, era increíble. Jamás me hubiera imaginado que Bernardo era capaz de concebir algo tan asombroso. Las piezas eran minúsculas y se encajaban unas en otras, un solo mueble por pieza, unos sobre otros. Y cuando se apretaba el botón, los muros caían como guillotinas. Los pies se superponían y quedaba un solo espacio, todo al mismo nivel. ¡Verdaderas guillotinas! ¡Qué idea tan absurda! ¿Y el dormitorio? Aparte, subterráneo. Para llegar, había que atravesar un pasadizo sumamente estrecho que partía desde el primer piso. La Alianza Francesa de Miraflores pone en escena a Anabella y Sina de Christian Rullier con las actuaciones de Pierina Carcelén y Elizabeth Muñoz. Anabella y Sina son dos mujeres unidas por el fatal accidente del marido de una de ellas. Después de cinco años, deciden encontrarse en el departamento de soltero del ausente para acabar con incertidumbre y angustia de la culpa. Poco a poco, luego bruscamente, las evidencias colapsan, las apariencias ceden, los roles se invierten. Una tramposa encuentra a otra tramposa. ¿Qué gana? Tiempo. ¿Y qué hace con él? Lo llena. ¿Cómo? Premeditación. ¿Premeditación? ¿No puede negar? ¿Qué quiere decir? ¡Ojos fina! Los ojos de Chavo me trazan para misas. Usted sabe perfectamente lo que quiero decir. Sus ojos. Yo vi sus ojos. Los miradas se encuentran. No vamos a poder mirarnos ahí. Tienes un poco de maquillaje en la cara. ¿Dónde? Ahí, detrás de la oreja. Sí. No te preocupes, te lo sacamos en un segundo. No, no, no te preocupes. No, 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 nada más. No he escuchado nada. ¿Lo sacamos? Listo, ya está. Sí, ¿no se ha manchado el abrigo? No. No, qué bueno, gracias. Nada. ¿Vamos? Sí. ¡Ah! Una vida en el teatro es la nueva obra que estrena el Centro Cultural de la Universidad Católica, bajo la dirección de Edgar Saba, escrita por el reconocido guionista norteamericano David Mamet. Dos generaciones de actores comparten sus emociones en el camerino de un teatro. Por un lado, un viejo comediante que lleva toda una vida sobre las tablas. Por otro, un joven intérprete que empieza a darse cuenta de lo duro que es el oficio de actor. Según Saba, espera generar en el espectador una sensación de complicidad, como si estuviera mirando a través del ojo de una cerradura, ya que le revelará todos los secretos que no se pueden ver del teatro. Se trata de un homenaje a la fugacidad de la vida y la del teatro. ¡No, no, no, no! ¡Buenos amantes! ¡Estaba porinsart J. Mahoney, teniente de infantería de Dozon, Oklahoma! ¡Me oyen! ¡Esto todavía no termina! ¡De ninguna manera! ¡Me oyen, malditos zulos! Creo que todo terminó. A perfección, señor Basilio. Es una luz de media tarde de diciembre entrando a la galería por el norte. Eso es lo que compran sus clientes. Compran la carita de ella comiendo carne por atrás. Tenían más. Un ordinario cualunte. Al fin y al cabo lo que sombra son marchantes. ¿Para qué me hizo venir? No para que me humille. Me hizo ilusionar de gusto. ¿Saben que necesito más fotos? Se lo dije, se los pedí bien. Busque las parisiones. De la nuestra. La suya. A mí me van a cumplir los pedidos. Obediencia, suelo a Dios. Busquese otro modelo, no sé, yo las necesito. Cómprese una cámara de mano y búsquese una conchuda. Estamos en el paseo de julio. Lo que sobran aquí son poracas de Varsovia, puestas y dispuestas. ¿Qué te hace, maricón? A mí me hacen más fotos. Nuevas son. Ok. ¿Me van a quemar la mejilla con el yesquero como su mujercita? Con un alegro conformado por Alfonso Santisteban, Mariano Sábato y Daniela Bartel y bajo la dirección del joven director Mijael Peich, el Centro Cultural El Olivar presenta La Madonita del dramaturgo argentino Mauricio Cartún. Esta obra está ambientada en Buenos Aires de los años 30, entre los bastidores pintados de un estudio fotográfico donde rueda una historia de amor, soledad y anhelo. Una doña, coja y muda. Su esposo, un fotógrafo que le saca fotos con otro hombre y un vendedor de pornografía en los suburbios. Son los tres personajes de esta trágica comedia. Señor Basilio, sinvergüencita, ¿eh? Bueno, de lo que hay, no falta nada. Del 25 al 28 de mayo se realizará en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de San Marcos la Semana Lingüística por el Día del Idioma Nativo. Conferencias, investigaciones, videos, exposiciones de pintura, talleres. Pedro Falcón Genta, director de la Escuela Académica Profesional de Lingüística, nos lo explica. Bueno, en principio el significado es poner en la mesa de trabajo el avance de las investigaciones de los investigadores de lingüística en una perspectiva interdisciplinaria. Y a partir de este estudio que están realizando siempre en perspectiva multidisciplinaria y en favor de los pueblos indígenas, pues también convocar a un público mayoritario a fin de sensibilizar a la población cuál es la realidad lingüística del país. ¿Cuál es? La existencia de muchas lenguas, de muchas culturas. Hablamos de 43 lenguas indígenas y implícitamente hablamos de 43 culturas que tienen una forma de entender el mundo particular. Y la lingüística, la escuela de lingüística en este caso, busca justamente abrir el espacio para no solamente hacer un estudio estrictamente de descripción lingüística, es decir, del sistema de la lengua, sino también trabajar la lengua como un instrumento de comunicación que permita sensibilizar a toda la población peruana respecto a cuál es nuestra realidad sociolingüística, sociocultural y fenotípicamente diversa. De tal manera que podamos entender, poniéndonos en la situación del otro, que también merecen el mismo respeto que merecemos nosotros. Que merece la lengua y sus usuarios fortalecer sus instrumentos de comunicación. Que son además elementos importantes que nos transmiten saberes. Y creo que tenemos que pensar también que a través de la lengua podemos nosotros desarrollar conocimientos. Que ellos los tienen, de manera particular. Hablo de la flora, la fauna, la agricultura. De tal manera que el objetivo central de esta semana lingüística, idea del idioma nativo, que coinciden justamente en esta celebración, es buscar abrir un poco el trabajo que hace la lingüística desde una perspectiva intercultural. Y al mismo tiempo contribuir también con esta reflexión profunda de quiénes somos y cómo debemos desarrollar estos valores interculturales. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con la sala de exposiciones, otra disciplina que mantiene una asombrosa regularidad. Y a la a la.